La 28 edición del evento tendrá como sedes las salas Avellaneda y Covarrubias del Teatro Nacional y el Teatro Martí. La tradición cultivada por más de seis décadas aunará a bailarines de más de 15 naciones del 28 de octubre al 10 de noviembre para compartir la poesía del movimiento. El público podrá disfrutar del más famoso ballet del planeta, el Lago de los Cisnes, en cuyos protagónicos sobresalen primeras figuras cubanas y foráneas. Las distintas galas del festival serán protagonizadas por figuras relevantes del universo danzario actual como la mexicana Elisa Carrillo, los españoles Joaquín De Luz y Patricia Don, entre otros. Virtuosos músicos de Cuba igual compartirán la escena con danzantes como el pianista Aldo López Gavilán, la flautista Niurka González y el pianista Marcos Madrigal, director del Festival Habana Clásica, evento que colaborará por primera vez con el Festival Internacional de Ballet de la Habana Alicia Alonso. La relación con otras artes será patente desde las actividades colaterales que incluyen exposiciones de fotos y presentaciones de libros hasta la proyección de obras cinematográficas en funciones. Gracias por ver el video.